Mayo 20. Distinguir la verdad. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Miqueas 3.9. Lectura adicional recomendada. Juan 16.12-16. Los siervos de Dios deben atravesar con valentía todos los obstáculos que Satanás utilice para retrasarlos o hacerles dar media vuelta. Además, los piadosos deben tener la sabiduría para distinguir entre los siervos fieles de Dios y los impostores que falsamente reivindican su nombre. De tal manera, nadie que desea obedecer a Dios sincera y verazmente podrá ser engañado, puesto que el Señor le otorgará el espíritu de juicio y discernimiento. El motivo de que muchas almas desgraciadas del mundo actual sean llevadas a la destrucción es que cierran los ojos o bien abrazan deliberadamente subterfugios como los siguientes. No puedo formarme juicio alguno, puesto que en ambas partes veo a personas cultas, respetables y dignas de estima. Algunas me invitan a ir a la izquierda y otros a la derecha. ¿A dónde? Pues, habré de ir. Prefiero cerrar la boca y taparme los oídos. En su intento de camuflar su pereza, muchos manifiestan así su ignorancia, puesto que vemos que los ojos de los piadosos serán abiertos cuando el Señor ejercite y ponga a prueba su fe. Dios permite que surjan desacuerdos y contiendas en el seno de la iglesia, de tal forma que unos elijan un camino y otros unos distinto. Aunque Dios afloje la correa de Satanás para que se produzcan conflictos y toda clase de tumultos en la iglesia, no es excusa para que no hagamos lo que Él nos prescribe, puesto que Dios siempre nos guía por medio de su Espíritu, siempre y cuando no alimentemos nuestra propia pereza. Meditación La indecisión se ha convertido en una verdadera epidemia en nuestra época. Y, lo que es peor, hemos desarrollado filosofías para justificarla. Si unos piensan de una manera y otros de la contraria, justificamos el hecho de no adoptar una postura refugiándonos en la dificultad de diseñar la verdad. Sin embargo, Dios no nos ha dejado a tientas y a ciegas, sino que nos ha proporcionado su palabra segura y su Espíritu Santo. Podemos conocer la verdad y debemos esforzarnos a diario en encontrarla. Mayo 20 Nunca estás en una situación sin esperanza o sin ayuda, ya que Manuel ha invadido tu vida con su gloria y con su gracia. Es una historia fascinante que ha sido escrita para nuestro ánimo y aliento. Es una ilustración de lo que todo creyente necesita y ha recibido por la gracia de Dios. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los hereditas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Enún, llamó a los sacerdotes y les ordenó, Carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, Adelante, marcha alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Josué 6, 1 a 7 Los hijos de Israel habían entrado a la tierra prometida, Pero, para que no olvidaran quiénes eran y qué habían recibido, Dios puso en su camino una prueba que les demostraría poderosamente su gloria, su gracia y su salvación. No había forma en la que este grupo de peregrinos cansados pudiera derrotar a la fortificada ciudad de Jericó, Pero, precisamente, ese era el punto. Dios les dijo que marcharan alrededor de la ciudad, una vez por día, durante seis días. Luego, en el séptimo día, debían marchar siete veces alrededor de la ciudad. Ahora, desde una perspectiva humana, lo que Dios proponía era un suicidio militar. Dios le estaba enseñando a Israel a no mirar más la vida desde el punto de vista de la sabiduría humana, porque ahora eran hijos del Señor Todopoderoso. Su mundo de flaquezas y limitaciones había sido invadido por aquel cuya grasa y gloria son grandiosas. Al marchar alrededor de Jericó, Dios estaba confrontando a Israel con su propia inquietud, vulnerabilidad y dependencia, y, a su vez, estaba consolándolos con la realidad de que su presencia iría con ellos a todo lugar y en toda adversidad. No enfrentarían solos a sus adversarios. No cargarían sus pesares por sí solos. No tomarían el futuro en sus propias manos. La gracia y la gloria de Dios ahora los acompañaban y, por eso, las murallas de Jericó caerían. Si eres hijo de Dios, tú también debes recordar quién eres y qué has recibido. Nunca enfrentas al mundo por ti solo, ya que tu vida ha sido invadida por la gracia y la gloria de Manuel. No temas y vive con la esperanza y la valentía que trae el recordar que el Señor está cercano. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 13, 1 al 6.